Nos fuimos. ¿A dónde nos vamos? ¡Para Cuba! Yo no sé cómo yo voy a hacer cuando llegue a La Habana con todo. Miren el coche que me dieron aquí de sustituto. ¿Por qué estos cabrones no te dejan quedarte con tu coche? Entonces, mi güero ahí, Iberia, la A35. ¡Hola! ¡Hola! Estamos aquí esperando el avión para irnos para Madrid. Vamos a ver. Menos mal que me dejaron seguir sin PCR. Porque si no, no sé qué hubiera sido de mí. Este vuelo va lleno de cubanos, caballeros. Los cubanos. Él fue que llegamos aquí a Cuba. Estuve en vuelo desde Berlín, Madrid. Madrid, La Habana. Llegamos a las 9 de la noche. Cuando llegas a Cuba, lo primero que te hacen es echarte desinfección en las manos. De ahí te pasan automáticamente por el control de salud. Ahí tienes que entregar una planilla que llenas en el avión. Te piden esa planilla. Te preguntan a dónde van. Ya, después te hacen el PCR. Yo tenía cuatro maletas. Esta fue la primera vez que vine con cuatro maletas. Nunca había viajado así. Entonces me pasaron automáticamente, ya como ustedes saben, por la aduana. De primera me pesaron todas las maletas. Yo tenía cuatro maletas. De esas cuatro, dos eran las permitidas. O sea, una era mía, la de 30 kilos. Que no llegaba a 30, era de 23 kilos. Vean acá, mi amor. Y la otra maleta era la maleta de mi hijo, caballero. Que lo único que tiene es su comida, su ropa, sus cosas. Ahí no había pacotillas, ahí no había nada. Eran las cosas de mi hijo. Esta gente, lo que me dijeron a mí era que los niños solo tienen derecho a 5 kilos de equipaje. Pero eso es un descaro. Ningún niño del mundo viaja con 5 kilos de equipaje. Ni que él viniera aquí a Cuba a vivir, ni un cojón. Él está aquí de visita y tiene derecho a traer lo que le dé la gana de su ropa, zapato. ¿Cómo le van a pesar? O sea, me pesaron las cosas del niño como equipaje extra. Más las dos maletas que tenía, más la maleta de manos, más la mochila del niño. Que era cosa del niño, que era comida del niño. Eran cosas que no tienen nada que ver con lo que esta gente dispone de la aduana. O sea, yo pienso que un descaro total, el hecho tal de que te lo pesen todo así. Y me cobraron en moneda nacional, fueron 123 kilos. Que mal, supuestamente. Eso está mal, eran menos de 123 kilos. Eran 800 y pico lo que tenía que pagar en moneda nacional por los 23 kilos. Cuando uno pasa el control aduanero, que sale ya de todo, que recogiste maletas y todo. Que vas a salir como quien dice, me voy para mi casa. No te vas para tu casa. Hay tres opciones. Una opción es, te vas para, si eres residente cubano y no quieres pagar nada, te vas para donde ellos te manden. Ellos te van a mandar en un taxi, en una guagua o en lo que hayan. Allí hay carros dispuestos a llevar, a transportar a la gente. Si es gratis y todo, es gratis también, según lo que tú escojas, que tú escojas. Si tú escojas un aislamiento que te pongan ellos, es gratis todo. Hasta el transporte, hasta tu casa, hasta Santiago, hasta Guantánamo, hasta donde tú vayas. Y te meten en un albergue. Bueno, la segunda opción es el supuesto paquete que te venden, que es destinado a la gente, quien sea, turista, cubano, lo que sea. Que son los paquetes en los hoteles, esos que tú pagas. Que son, hay varios precios, dependiendo de la categoría del hotel. Hay varias ciudades, te puedes ir para La Habana, para Santiago, para Camagüey, para el final del río. Da igual. Esos hoteles se pueden comprar antes de viajar a Cuba, en agencias de viajes. O los puedes pagar llegando a Cuba. Yo aconsejo hacerlo antes, porque según la oferta que hay acá, es lo que vas a coger. Porque ya la gente también, mucha gente reserva antes. Los precios son varios. El hecho es que esa opción, estás en una habitación, en principio, estás pagando. Un dineral, para estar en una habitación encerrado. La tercera opción, que es la que estoy haciendo yo, como pueden ver, no estoy encerrada en una habitación. Estoy hablando de la habitación, pero no estoy encerrada en la habitación. Es que tú te pagues un hotel de Varadero. Fue lo que yo hasta ahora conocía. No sé, en otras provincias de Cuba, en otros destinos turísticos, se puede hacer por Varadero. En los hoteles tú reservas y te vas a tu hotel. No sé, en otras provincias de Cuba.